Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. ¿Cómo vive una cuarta planta en un edificio sin agua? Esto es terrible, esto nunca se había visto. Los residentes de La Barranquita, el suroeste de la ciudad de Santiago, se quejan ante la falta de agua, que dicen supera los 20 días. Pasando crujía con esta agua, no mandan agua, antes mandaban camiones, no la compraban, ahora ni comprada, ni da, corazón se olvidó de este barrio. El proyecto La Barranquita, pero también el proyecto habitacional Las Charcas, Residencia de Corona, Las Siete Casas, toda esta comunidad aledaña, están todas pasando por el mismo problema, una escasez de agua tremenda. Señalaron que en ocasiones las autoridades envían camiones cisternas, pero esto no suple las necesidades de los residentes en este sector que viven en apartamentos. De modo que estamos comprando tinacos de agua cuando aparece, porque tampoco quieren subirla todos los camiones, alegan que no hay suministro. Las facturas no bajan, las facturas en vez de bajar, se incrementan mejor, sin agua. Nosotros teníamos aquí, vamos a tener 10 años, aquí 10 años y pico tenemos, vamos para 11 años. Y es la primera vez que nos ha tocado a nosotros esta situación. De todo ilegal, que el dueño de casa que le alquile a un ilegal haitiano, hay que meterle una multa y sancionarlo, porque no podemos estar aceptando más ilegales aquí en el país. La caminata que partió desde el Parque Colón hasta el Parque Duarte, lleva el mensaje de que el país está siendo ocupado pacíficamente por los haitianos. Estamos en el deber y obligación de garantizar a nuestros descendientes, que quede claro, estamos aquí con nosotros, por nuestros hijos. De que el problema de Haití se resuelva ya en Haití, no en la República Dominicana, ni mucho menos a costa de los dominicanos, pero también todavía peor, a costa de la destrucción del pueblo dominicano, de la nación dominicana. Es la oportunidad de estar unidos para siempre y hacerle frente, lo que haya que hacerle frente, sea como sea, y en el territorio que sea. La marcha patriótica que contó con la participación de diversas figuras de la política, entre ellos el presidente del Senado, Eduardo Estrella, fue convocada por el Instituto Duarteano. Es un llamado de alerta a la posibilidad de que se convierta la crisis haitiana en un conflicto armado entre dos naciones. Entonces, no se aguanta más. Es inminente la necesidad de una intervención tipo misión de pacificación, cascos azules. Pero el pueblo dominicano se está poniendo de pie, dando señales de que quiere su independencia, de que respeta su independencia. Entre los puntos fijados por los manifestantes, figuran la terminación del muro que se construye en la franja fronteriza, aplicación del 80% en la mano de obra dominicana, cumplimiento de leyes migratorias, revisión de registro civil y otras. Porque nosotros queremos que Estados Unidos, Francia y Canadá resuelvan el problema haitiano. Nosotros no podemos cargar con el problema haitiano. Hay que unirse. Y esta es una expresión de manifestación patriótica, de unidad nacional, más allá de los partidos. Uniéndonos para mandarle al mundo un mensaje. El incidente del apresamiento quedó captado en un video que muestra cómo los agentes salen rápido del lugar y arrastran a una mujer cuando la unidad de la policía arranca. Mira, 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 va, va, mira, 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 mira. Los residentes del lugar salieron en defensa del joven apresado y lo definen como un hombre de trabajo. El deber de ellos es cuando hay un ladrón, un delincuente que tiene una querella, él salía a buscar delincuente, el ladrón, no, ellos se llevan a lo serio, ya es arredada, eso no se usa. Cuando vine a ver que la muchacha iba con la cabeza para abajo en la camioneta, el muchacho que tiene el tiro se mandó a socorrer a la muchacha, porque ya ella estaba casi en el suelo así, la llevaban con la cabeza para abajo y él fue a socorrerla. Entonces cuando él se mandó a socorrer a la muchacha, el policía de una vez, ¡pam!, le dio un tiro. ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! De acuerdo a moradores de Buenos Aires, el herido tras los agentes disparar se encuentra grave en un centro de salud. Trabajándole a un carro blanco que tenían ahí, estaban ellos, muchachos, y ahí fue, ya usted sabe, le tiraron un tiro a uno, y le dieron un tiro a los denteros y los pistas y los van a volver a operar. Ese es su negocio, y él vivía ahí también con su familia. Entonces eso también lo vio los hijos de ellos, los hijos de ellos lo que vio es ese abuso que hicieron la policía, porque si ellos llegan y hablan con ellos y lo detienen y se lo llevan, no hace nada porque ese es su trabajo depurarlo. Pero no hace eso, no, que dicen, está más eso que hicieron. El otro, que está preso, no aparecía, ahora hay que aparecer, que lo vayan a ir para la base, que para hacerle un expediente. Pero hay que hacerle un expediente a la policía. Señalaron que en la barriada los agentes de la policía abusan de los jóvenes con apresamientos arbitrarios. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.